La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Saludo a todos los amigos que nos siguen por Blue Radio y por la calle A todos los que se unen espiritualmente a esta Eucaristía Los invito a que pongan toda su vida, sus familias en la presencia de Dios Para que sean bendecidos y sean llenos de la gracia de Dios Pidamos a Dios para aprovechar bien su palabra y hacer bien nuestra comunión espiritual Que nos purifique de nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios Que preparaste bienes invisibles para los que te aman Infunde en nuestros corazones El deseo de tu amor Para que amándote en todo y sobre todas las cosas Consigamos tus promesas que superan todo deseo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo Y el Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos ahora la palabra de Dios La primera lectura de este domingo Está tomada del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Observen el derecho Practiquen la justicia Porque mi salvación está por llegar Y mi justicia se va a manifestar A los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo Para amar el nombre del Señor Y ser sus servidores Que observan el sábado sin profanarlo Y mantienen mi alianza Los traeré a mi monte santo Los llenaré de júbilo en mi casa de oración Sus holocaustos y sacrificios Serán aceptables sobre mi altar Porque mi casa es casa de oración Y así la llamarán todos los pueblos Palabra de Dios Escuchen ahora el Salmo 66 Que Dios tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra tus caminos Todos los pueblos tu salvación Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que Dios nos bendiga Que le teman hasta los confines de la tierra La segunda lectura de la carta de San Pablo A los romanos Hermanos A ustedes gentiles les digo Siendo como soy apóstol de los gentiles Haré honor a mi ministerio Por ver si doy celos a los de mi raza Y salvo a alguno de ellos Pues si su rechazo es reconciliación del mundo Que no será su reintegración Sino volver desde la muerte a la vida Pues los dones y la llamada de Dios Son irrevocables En efecto así como ustedes en otro tiempo Desobedecieron a Dios Pero ahora han obtenido la misericordia Por la desobediencia de ellos Así también estos han desobedecido Ahora con ocasión de la misericordia Que se les ha otorgado a ustedes Para que también ellos alcancen ahora misericordia Pues Dios nos encerró a todos en desobediencia Para tener misericordia de todos Palabra de Dios Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Jesús es el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús salió Y se retiró a la región de Tiro y Sidón Entonces una mujer cananea Saliendo de uno de aquellos lugares Se puso a gritarle Ten compasión de mí, Señor Hijo de David Mi hija tiene un demonio muy malo Él no le respondió nada Entonces los discípulos se le acercaron A decirle Atiéndela Que viene detrás gritando Él les contestó Solo he venido Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel Él se acercó y se postró ante él diciendo Señor, ayúdame Él le contestó No está bien tomar el pan de los hijos Y echárselo a los perritos Pero ella contestó Tienes razón, Señor Pero también los perritos se comen las migajas Que caen de la mesa de los amos Jesús le respondió Mujer, qué grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas En aquel momento quedó curada su hija Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy queridos hermanos y amigos Nosotros quienes celebramos la Eucaristía Pertenecemos a la Iglesia Católica Y yo no sé Si todos ustedes Saben qué significa la palabra Católico Es muy posible que Algunos no lo sepan Pues esta palabra significa Sencillamente Universal Ese es el significado de eso Iglesia Universal ¿Por qué nos llamamos Iglesia Universal? Porque es una Iglesia A la cual se puede ingresar Siguiendo la enseñanza del Evangelio Con la fe en Jesucristo Y con el bautismo Ya no es un grupo religioso Al cual se pertenece Por una raza Por un país Por unos ancestros Para ser parte de la Iglesia Se requiere confesar la fe en Jesucristo Y hacerse bautizar De manera que cualquier persona De cualquier país De cualquier raza De cualquier condición Si da estos dos pasos Puede hacer parte De esta comunidad fundada por Jesús Digo esto porque las lecturas de hoy Tienen como telón de fondo Una cosa que desde el Antiguo Testamento Viene como avanzando Progresivamente No sin dificultad En el sentido De que la salvación de Dios Es para todos Dios ha venido Haciendo una obra Que encuentra su culmen en Cristo Pero es una obra Para todo el mundo Para todo el mundo Lo dice Isaías A los extranjeros Que se han unido al Señor Para servirlo Sus holocaustos y sacrificios Serán aceptables El Salmo dice Conozca la tierra Tus caminos Y San Pablo Le habla a los gentiles A la gente que está Más allá De las fronteras De Israel Y Jesucristo En varias ocasiones Empieza a insinuar Que su obra Es universal En el Evangelio Que acabo de leer Él tiene un encuentro Con una mujer De la región De Tiro y Sidón Es decir No es del núcleo Propiamente de Israel Una cananea Una mujer Diríamos como indígena De aquella zona Que se le acerca En una necesidad Que se le acerca Solicitando Compasión Esta mujer Que no es israelita Comienza su intervención Diciendo Ten compasión De mi Hijo de David Es como si Su fe La que le va a reconocer Jesús al final Fuera capaz De captar Las dos potencias Que hay en Cristo Una Él es capaz De compasión Y otra Es el hijo de David Es el heredero De las promesas De liberación De Israel Pero descubre También Que este Hombre Dios Puede hacer algo Que nadie ha hecho Mi hija Tiene un demonio Muy malo Él la puede liberar Él la puede hacer Nueva Él le puede dar Una nueva vida El camino Del evangelio Es un poco duro Porque al comienzo Jesús no le dice nada Después le dice Una frase Muy difícil No está bien Tomar el pan De los hijos Y echárselo A los perritos Es como si Jesús quisiera Crear una tensión Esta mujer Todavía no es de Israel Todavía no debo Atenderla Esta mujer Es como extranjera Y entre los israelitas No se debería Atender Piadosamente A los extranjeros Pero la mujer Insiste Los apóstoles Intervienen Atiéndela Le dicen Ella de nuevo Se acerca Y le dice Ayúdame Y como es natural Jesús interviene Finalmente Y la intervención De él Fíjense Que la hemos comentado Muchas veces En las predicaciones Comienza por ese Descubrimiento De la fe de Jesús En la persona Mujer Que grande es tu fe Que se cumpla Lo que deseas Como aquel centurión Que pidió la curación De un servidor suyo Y Jesús le dice Que se cumpla Lo que me has pedido Porque no he encontrado En nadie Tanta fe Las enseñanzas De hoy Tienen Varias Consecuencias Para nosotros La primera es Que gracias A ese Cristo Que rompe Las fronteras De Israel Nosotros Lo hemos conocido A él Hemos conocido A Dios Padre A Dios Hijo A Dios Espíritu Gracias a que Ha roto Ese límite De la raza Y de la religión Antigua Nosotros Profesamos La fe Católica Una fe Universal Gracias a que Jesucristo No ve delante De él Sino personas Todas iguales Su gracia Nos ha llegado A nosotros Ese es el primer Gran descubrimiento Darle gracias A Dios Porque esa obra Perfecta de Dios La salvación Ha llegado A nuestra vida En segundo lugar Que no se nos pierda Nunca de vista Lo que hemos insistido Tanto El vínculo De nosotros Con Dios Es la fe Es la fe Es esa potencia Interior Que recibimos El día Del bautismo Y que a nosotros Nos corresponde Seguir pidiéndosela A Dios Pero también Cultivándola Para que nunca Nos falte fe Para que nunca Dejemos de ser Creyentes Profundos Para que nunca Dejemos de ver A Cristo Como lo que es Nuestro salvador Nuestro redentor Eso es lo que nos Permite la fe Descubrir la presencia De Dios Descubrir la esencia De Dios Descubrir el amor De Dios Y en tercer lugar Este Este planteamiento De Jesucristo Nos permite siempre Esperar en Dios Cualquiera Sea nuestra situación Aquí podríamos decir Esta mujer Era extranjera En otras ocasiones Pensamos en personas Que quizás Ni creían De vez en cuando Aparece alguien Que está endemoniado O está enfermo O está en dolor No importa O mejor dicho Si importa Todo eso es Ocasión de encontrarse Con Dios Que tiene sus brazos Abiertos Para acogernos A todos Porque somos Sus hijos Y sus hijas Que interesante Que uno Siempre experimente Que hay un Dios Con los brazos abiertos Con las manos abiertas Con la puerta Del corazón abierta Y nunca hay razón Suficiente Nunca Razón suficiente Para que uno No pueda acceder A Dios Si uno decidiera Coger otro camino Es por decisión propia Pero Dios Como en la Imagen Del hijo pródigo Siempre está Oteando el horizonte Para saber Donde estamos Y finalmente Esta sea Una enseñanza Que nos mueva A nosotros También a contarle A mucha gente Que Dios Lo está mirando Con misericordia Que Dios Que Dios La está esperando Que Dios La quiere Que delante De Dios Siempre hay posibilidad De aproximarse Que no hay pecado Que Dios No quiera perdonar Que no hay Desánimo Que Dios No pueda Curar Que no hay Situación de la vida Tan grande Tan difícil En la cual Dios No puede intervenir Como bautizados Somos también Misioneros Contémosle Una y otra vez Al mundo Quien es Dios Quien es Cristo Quien es el Espíritu Santo Para que todos Lo adoren Lo alaben Y lo sigan Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Recitemos ahora El credo Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Presentemos ahora Al Señor Nuestras súplicas Confiadas Pongamos ante Él Nuestras necesidades Y las necesidades De todas las personas Que necesitan ser Bendecidas por Dios Oremos por la Iglesia Por el Papa Francisco Nuestro Arzobispo Luis José Todos los obispos Sacerdotes Diáconos Catequistas Enseñantes de religión Para que sin cesar Prediquemos la Palabra De Cristo Como Salvador A todas las personas Oremos por los padres Y las madres De familia Para que también Se sientan parte Del grupo De evangelizadores Que llevan la Palabra La gracia Y el amor De Dios A los hijos En sus propios hogares Oremos por los niños Por los jóvenes Por todas las personas Para que Abran siempre El corazón A la presencia A la gracia Y a la bendición De Dios Oremos Por las personas Enfermas Para que se acojan Una y otra vez A la misericordia De Dios Pidan de Él El don de la salud Y pidan de Él También el consuelo Y la fortaleza Oremos por quienes Han fallecido Recientemente Para que Habiendo sido Personas de fe En este mundo Vean ahora Como en la misericordia De Dios Se abren las puertas De su reino Reino de luz Y reino de paz Padre Santo Recibe esta Nuestra oración Te la presentamos Llenos de fe Y confianza Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Por los niños Que empiezan La vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán Jesús Tu cuerpo Y sangre Señor Oremos Oremos Realiza un glorioso Intercambio Para que al ofrecerte Lo que nos diste Merezcamos Recibirte A ti mismo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor El Señor Con su muerte Con su muerte Destruyó Nuestro pecado Al resucitar Nos dio vida nueva Y en su ascensión A ti Padre Nos abrió el camino De tu reino Por eso con los ángeles Y la multitud De los santos Te cantamos El himno de alabanza Diciendo Con alegría Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Lleno está El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todo de él Porque este es el cáliz De mi sangre Y sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de la vida El cáliz de la salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro arzobispo Luis José Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llegue a ser perfecta Practicando la caridad También acuérdate De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Acuérdate especialmente Señor De quienes han muerto En esta pandemia Acuérdate De los que han muerto En tu misericordia Y admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles San José Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Porque todos somos hijos E hijas de Dios Oremos a él Como Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concébele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Que la paz del Señor Esté siempre con todos ustedes Hagamos un gesto de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo En piedad Señor Señor te envía De nosotros Señor te envía En piedad En piedad Señor te envía En piedad De nosotros Y danos la paz Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los invito a todos a que me acompañen haciendo la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no lo puedo hacer sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. 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 Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor, participando de la vida de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu bondad, para que, configurados a su imagen en la tierra, merezcamos ser también sus compañeros en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Sigamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén. 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 Amén.